Hola, bienvenidos al curso de investigación aplicada a las ciencias forenses. En este tema, en el tema 2 de sistemas informáticos, hacer realizar la práctica desmontando un ordenador, donde vamos a ver cómo desmontar un ordenador, cómo extraer los discos duros, cómo sacar la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, los ordenadores tienen dos partes. Una parte donde está la placa base, que esto estará en el lado de los conectores siempre, y otra parte que no tiene los conectores, que tiene los ventiladores y demás. Entonces, lo normal para desmontar es empezar por la parte que no están los conectores. Entonces, yo empezaría atornillando. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer... Bueno, esto es importante. Normalmente, las cajas se abren, como habéis visto. No se abren hacia arriba, sino que se atraen hacia ti, hasta que hace este clic, y después ya se levanta fácilmente. ¿Correcto? Esto es un caos de cables este ordenador. Pero podemos ver cómo ahí debajo está la memoria. No sé si lo veis. Sí. Estos son los periféricos, junto con todo esto. Aquí está el procesador debajo del ventilador, etcétera, etcétera. Este seguramente será el procesador, el GPU de la tarjeta gráfica, ¿vale? Y eso sería ya la unidad de CD, el disco duro, etcétera, etcétera. Muy bien. Los discos duros hay que... Si quisieras sacar el disco duro, en este ordenador es bastante complicado. En otros es más fácil. Tienes más espacio y demás. Aquí tienes que desmontar un montón de cosas para quitar este disco duro. Lo normal es quitar los tornillos de aquí, estos dos de aquí. Después hay que quitar esta parte de aquí y desatornillar los dos de la otra parte. ¿Vale? Pero si no hay que quitar el disco duro, pues simplemente con quitar esta parte y en un ordenador un poquito más despejado, pues se podría hacer fácilmente trabajar con él. Entonces, ya lo habéis visto. Para montarlo, pues lo mismo. Se cierra aquí, ¿vale? Se pone aquí, ahí, y después se cierra y se atornilla con los tornillos. ¿Vale? Muy bien. Llegamos aquí un segundo. Entonces, aquí trabajaremos mejor con esta placa, ¿se oye bien? Muy bien. Entonces, si yo quiero cambiar la memoria de un ordenador, ¿cómo se haría? Pues se haría, esto es la memoria, pues se tendría que esas dos pestañas tirar hacia afuera. Y después sale solo. Fijaros cómo hay una muesca aquí que debe encajar con esta muesca que hay aquí. Distintos tipos de RAM tienen distintas muescas en distintas partes para que no pongáis nunca una memoria donde no corresponde. Si la ponéis al revés, ¿vale? No me va a dejar meter, ¿vale? De ninguna forma. Tiene que ser de la forma correcta. ¿Y cómo lo metemos? Pues simplemente lo metemos y apretamos de ambos extremos. Y se cierran las pestañas solas. ¿Correcto? Bueno. Después tenemos los discos duros. Los discos duros son este, que es de los antiguos, es pata de paralel, no de pata. Y este es serie, en donde el conector de datos sería así. Fijaros cómo cambia el cable de uno a otro. Este es el viejo y este es el nuevo. Y el nuevo es fácil de conectar. Se conecta con el dibujito hacia arriba. Así. Muy bien. El viejo es un poco más complejo. Tiene este cable. Este cable es un cable paralelo, en donde una parte va a la placa. Esta también tiene una hendidura, para que no nos equivoquemos de lado. Aquí en informática, todo es asegurado para no enchufar las cosas donde no tocan. Ni de la forma incorrecta. Si lo intento meter aquí, como está esa hendidura, no me dejaría. Y tengo que conectarlo con la hendidura hacia afuera. Perdón. Y esto ya tenemos un extremo conectado a la placa base. Con el disco duro, tenemos esto de aquí. También. Que está aquí. El disco duro en serie, SATA, es mucho más fácil. Todo. Muy bien. Y la cuestión. El SATA da igual, más o menos, donde lo conectes. Pero, el PATA, sí que es importante. Puedes tener varios conectores. Y dependiendo de donde lo conectes, uno será el C y otro será el D. O el E o el F. Porque si os fijáis, aquí hay dos conectores también. Porque uno puede ser master, otro puede ser esclavo. Un disco duro puede ser maestro y otro es esclavo. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado el disco duro. Ahora veremos cómo se configura. Ahora, yo tendré que colocar esto en la parte slave. Que es esclavo. O en la parte que es el master. ¿Y cómo está configurado? Pues aquí hay unas indicaciones normalmente que te dicen cómo tiene que estar. Hay un modo que es esclavo y solo podré meterlo en el esclavo. Hay un modo que es master y solo lo podré meter en el de master. Y hay un modo que es automático. Que lo cogerá dependiendo de en qué lo ponga. Si un día trabajáis con discos duros, pues tenéis que tenerlo en cuenta. En los SATA no hay ningún problema. Es conectarlo y ya está. No hay que configurar nada. Si no, hay que quitar la pestañita y configurarlo como pone aquí. Para que encaje en vuestro cable. ¿Entendéis? ¿Alguna pregunta? En el modo esclavo, ¿qué unidades se lee el disco duro? Si yo tengo... El master es el C. La unidad C. Y el esclavo es el D. O sea, si yo tengo otro conector aquí en la placa, hay placas que tienen dos o cuatro conectores para conectar hasta ocho discos duros. Yo tendría, después de la D, la E, la F, la G, la H. Puedo tener los discos duros que me permitan la placa. ¿Vale? Están independientes. Que son independientes. Y después cuando meta un dispositivo nuevo, pues en vez de aparecerme como F, me aparecerá como J. ¿Por qué? No, en ese descontrol moderno están todos ya. No. Aquí también pasará lo mismo. Yo empezaré a conectar y el primero que considere será el C. El segundo, el D. El tercero, el E. Tendrá un orden, pero no lo pone ahí. Entonces, no sé qué orden va a seguir. Seguramente, pues alguno de ellos será el primero. Con los conectas siempre se da el C. Depende de la placa, pues depende mucho esto. En los discos duros pasa lo mismo. Cuando si tuviera dos de estos conectores en la placa, pues pasaría lo mismo. Yo no sabría cuál es el que está dando prioridad al otro hasta que yo los conecte y vea, ah, este es el prioritario. Normalmente, como un ordenador te viene con el disco duro ya instalado, ya te viene en la placa. Esta información está en el manual de la placa. Cuando compráis un ordenador, hoy en día no lo sé, pero antiguamente te venía con el manual de la placa y te decía todos estos detallitos. Entonces, estos jumpers, se tiene que sacar el plastiquito, como veis, y leer las instrucciones y decir, lo quiero master, pero lo tengo que poner en la izquierda. Lo tengo que meter aquí, pues lo metería ahí. ¿Vale? Y cambiaría, y este ahora podría conectarlo en el master. ¿Entendéis? Muy bien. ¿Por qué os explico esto? Porque un día que vayáis a la escena del crimen, pues hay una cosa importante, que no es manipular las pruebas. Trabajar con el ordenador del delincuente directamente es un peligro. Porque solo con arrancar el sistema operativo, ya estáis cambiando archivos de ese sistema operativo. Y si el abogado del defensor es pespicaz, pues podría decir, esos archivos del sistema están modificados y después de que vosotros capturáis el ordenador. Y entonces esa prueba no es válida porque las pruebas han sido manipuladas. Entonces, lo primero que hay que hacer, cuando lo tenéis en vuestro laboratorio, es con el ordenador apagado desmontarlo y desconectar los archivos. Si un día os acercáis a la escena del crimen, en la vivienda del presunto delincuente, porque ha habido una redada, han abierto las puertas y han entrado a trope a la policía, los han sacado sin que el delincuente pudiera apagar el ordenador, hay que aprovecharse de eso. Hay que aprovecharse intentando ver qué aplicaciones tiene abiertas el delincuente y ver qué tiene abierto el operador de archivos. Todo eso grabándolo en vídeo para que demostréis ante el juez que no estáis manipulando nada, solo estáis consultando cosas. ¿Entendéis? Y que si manipuláis algo ha sido por abrir un archivo en WoW para ver lo que contenía. ¿Por qué hay que hacerlo en el lugar del delito? Porque si apagáis el ordenador puede que no podáis entrar, como veremos. Porque hay sistemas de seguridad que con un ordenador apagado o con un móvil apagado no podéis acceder a esos sistemas. Entonces, si tienes que hacer un análisis de ocho horas, tendrías que estar ocho horas ayer en el domicilio o en el ordenador. Claro, para eso ponen la policía en los precintos y demás. Después cerráis y volvéis al día siguiente o, si es necesario, tomar las medidas de precaución necesarias para que estéis varios días si el ordenador se ha encendido, pero no suele ser lo habitual. ¿Vale? De hecho, cuando entran al final yo creo que los cables acaban saliendo o no sé qué. ¿Entiendes? Entonces, una vez el ordenador lo habéis analizado y ya estoy seguro de que no hay nada, etc. Lo que tenéis que hacer es apagarlo desconectando del cable, no apagarlo bien. ¿Vale? Bueno, asegurados de tenerlo todo cerrado, ¿vale? Y después estirar del cable. ¿Por qué? ¿Cerrar las aplicaciones te refieres y todo lo que esté abierto? Sí. Si todo lo que ya es abierto, tenéis que cerrarlo. ¿Vale? Porque pueden quedar, porque si no pueden quedar archivos corruptos si lo tenéis abierto mientras apagáis el ordenador. Entonces, tenéis que eso. Si tenéis el navegador, pues ir al sitio donde guardan las contraseñas de los navegadores y capturarlo antes de apagarlo, etc., etc. ¿Vale? Eso ya lo explicaré. ¿Preguntas, dudas? Voy a ver si tengo más. ¿Están las dos de aquí? ¡Vale! ¡Vamos bien! Absol